Hola, estamos en Zona Backline, somos Videos11 y esta canción se llama Urrutia ¿Qué pasó con lo bueno que solíamos escuchar? Hermosas sinfonías que te ponen a vibrar Quiero rockar como otro nubio, química el ritmo de insolidio Con alegria en el alma, que me muere el corazón Dice que vos mal y jamás murió, y joven por alto su insolidio Todo este regalo en mis oídos se quedó Escuchas todo lo que hay en la televisión Todos unidos, esta es la nueva revolución Todos callados nos quieren la sociedad Este es el momento para despertar ¡Gracias! ¡Gracias! Es lo que necesitan Total de sus mentes Los puedo oír gritar Reclamar lo pedido Se necesita un cambio Todos quieren revolución ¡Gracias! ¡Gracias! Mi libertad, mi rejeción real, algo con que escapar de la realidad Queremos fortalecer lo que se perdió ayer, revolución para todos con nuestro bien Levántense compañeros, hoy salimos del infierno Levántense y no vuelvan a callar, porque este ritmo a todos va a levantar Levántense compañeros, hoy salimos del infierno Todos venimos a cantar, todos este ritmo a explotar Y es que no puede ser la gente que se muere por cosas buenas por escuchar Con estas nuevas modas televisa, no me jodas, no hay algo bueno para nadie Puedo sentir en mi corazón el ritmo Esto es lo que amo y no haré para siempre Pues esto es música Quiero rocar como todo un dios, dirigente y trismo, rizón y lleno Con alegre en el alma y ritmo en el corazón Sé en qué boca ni jamás murió Cuanto ven por algo sin su instinto Todo este recado en mis oídos se quedó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!